¿Qué pasa, gente? Aquí en Iwery estamos en Conker's Bad Fur Day, en nuestro video número ocho, no sé. Bueno, lo último que hicimos fue perderme por el agua, buscando el video de las snobs, y ahora el dinero está con nosotros, así que tendríamos que salir por aquí. Así que vamos. Vamos. Y a ver. Oh, buenas, señoras. Ahora tenemos dinero. Ahora, dame mi dinero, amor, y te voy a obtener un dólar. ¿Qué? ¿Un dólar? Sí, sí. 10% como nos acordamos. Sí. 1, 2, 3, 10. 10$. 10$. ¿10$? Pensaba que dijiste que era una fortuna. Sí, 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 sí. Es una fortuna. Te diré lo que. Aquí es un nuevo negocio. Yo mantengo el lote. ¡Hasta! Y dice, ah, me quedo con todo. Adiós. Just, just a minute aquí, yo. Bueno, eso es trampa, botesito. ¿Tienes que ser bien? ¿Eso es over? No. Sí, 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 sí. Bueno, eh, 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 eh. Bueno, eh, 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 eh. No puedo gastar dinero, por ahora. Creo que es el momento de que estén saliendo. ¿Quién? ¿Qué? Eh, eh, eh. Chicas, olvidados del dinero. Creo que estamos jodidas. Bueno, fastidiadas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Vamos con K! ¡Va! ¡Venga por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Que aquí hay una, aquí hay una! Si me gusta, matalas a todas ¡Mata, mata! ¡Venga! ¡Ahí hay otra! ¡Vámonos! ¡Por esa! ¡Eeeesh! Bueno, fue que tiró ¡Corre! 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 Bueno, me voy a quedar sordo ¡Buena mierda el pez perro! ¡Eeeh! ¡Por aquí! ¡Hay dinero por aquí! ¡Eeeh! ¿Qué es conmigo? ¿Quieres algo de material verde? ¡No voy a entrar! ¡Cool! ¡Puedo ser capaz de comprar mi coche! ¡Y comprar mi coche! ¡Excelente! ¿El mortgage? No sé, pero dice que con ese dinero se comprará un coche ¡Excelente! Bueno, pues vamos a volver al principio ¡Pues yo creo que a ver con cuánto tenemos! ¡Con 1110! ¡Yo creo que ya el barrio querrá! ¡Eeeh! 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 ¡Uno! ¡Súss! ¡Inresale! ¡Súss! ¡Aaah! ¡Amul! ¡Súss! ¡Muy bien! ¡En tuba de поверх! ¡C voulez! ¡Fku! CTOisher! ¡Aaa! ¡Fu-hu-hu-hu-hu! ¡Guau! ¡Súss! Bonso! Farrah! FU-hu-hu! explotan ¡Eh! ¡No por...! ¡Hitbox! Joder, que poco me gusta ver que me matan. Vale, bueno, a ver, ¿dónde nos pone? Aquí, me vale. ¡Hostia, hay una puerta ahí! ¿Está esto? ¿No vamos a ir esta vida? Vamos a donde la mierda. Vamos a donde la mierda, no entende. Donde dijo el carajo pelotero que su amigo hoy despercibe los tomaban el té. Después saludó a otro y fue a saludar por la misma mano. Sí, no me sé la canción. Me tengo la vergüenza. Pero bueno, a ver. ¿Era por el otro lado? Sí, ahora por el otro lado. En la montaña de la mierda. Vale, a ver. Tienes que ir por aquí y aquí ahora. A ver. Ya, bueno, entrevivamos lo que hablamos con este. ¿Qué? Dice, ay, tío, ¿qué pasa contigo? Dice, ay, tío, ¿qué pasa contigo? Dice, vamos. Pero vayas por ahí y hay algo peligroso. Dice, solo, tranquilízate y cuéntame qué pasa. Bien. Empezó hace unos dos días. Estaba con mi compañero. Estábamos siguiendo una tos de té. Y una mano apareció y se llevó. Y una mano apareció y se llevó. Estaba a lado solo. Pensaba en mi cosa. Así que saludé. Es decir, wave. Y se llevó la mano de mi compañero. Y de golpe. La mano apareció ahí y se la llevó. Así que voy de aquí. Y bueno, pues si sigue puedes conseguir. Tengo que ir guardado. Nos vemos. Si sigue. Así que... Que bueno. Dice, dame dulce. Dame dulce. Bueno, si también quiere. Cuidado con la mano. Y hay que tirarlo por aquí, ¿no? A ver. Si. A la mierda. Caraca, caraca. A la mierda. Nunca voy mejor dicho. Vale, cuidado con la mano. Que nos puede hacer... Todo bien de vida. Ok. Vale, cuidado con... Las estartitas de mierda. Por aquí se la puede tirar. No decía llevar así. Bien. Uh. No era el mismo comentario que el día de la mujer. No, 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 no. A la mierda. Eh. Venga, pega. Eh. Venga, pega. No, no. Muy bien. Puta, dame, dame maíz. Pero eso sí te va a pegar. Para que no puedas coger maíz. No. Realmente, n***. Realmente. Es por c*****. Me cura un c*****. Va por ahí a mi. Vamos. Bien. Bueno, nos falta uno para el mazo. Ahí va. Ah. Bien. Si ya había caído, no me puede afectar, ¡ah! ¡Que hago en tu puta madre! ¡Eh! Entre los dedos también encuentran como golpes. Tocatelo, huevo. ¡Ah! 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 ¡Le puedes dar la mano! ¡Que guay! ¿Me da el tiempo? Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Tabón de la peste! Muy bien, bueno. Vale, a ver. Ahí, tendré que... Ahora voy a saltar el trigger de... A pesar de que no se queja como al queso, ¿eh? ¡No! ¡Helpme! ¡Helpme! ¿Ya sabemos eso? ¿Vamos a esperarnos? ¡Eh! ¡Uy! Aún. En el modo no es que sea la puta hostia. Yo os lo digo. Ni creo que lo dije en su momento. Así que... Es normal que a veces pegue a algún tiracilla. Pero bueno, va... Va suficientemente bien aquí. ¡Vamos, venga! ¡Rápido! ¿A dónde quieres pegar tu? No, no, de los cojones. A ver si... ¡Eh! Sigo gustándote a mano. ¡Venga! Entregarlo vos! ¡Gracias hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuanto faltará? Sí, vale Por ahí está el cristal Me da un poquillo de grinilla Y ahora salta la mano Uh, pues suerte no me ha dado Venga A ver, nos faltaban solo estos tres trozos de guap Uff, a ver qué suerte que el goterón de mierda le ha dado Gracias, mano, ¿no? Bien, a ver Aquí llega la parte favorita de Dan Un saludazo ¡Hazla! ¡Ah! 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 Hey, soy el gran tepú y voy a lanzar mi mierda a ti. Una gran bolsa de frijos que viene de mis frijos de chocolate. ¿Qué es lo que pasa? ¡Y ahora corre! Necesitamos que se ponga a cantar. ¡Trápido, rápido! Venga. No, ahora como. Que ahora se tendría que poner a cantar dentro de poco. ¡Ey! Autodirigida. Uy, tiene pinta. ¡Venga, no! ¿Dónde? ¡Hijo de...! ¡Venga, traga! ¡Ay! ¡Dá... ¿Para qué voy a matar? No. 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 ¿Pero crees que mantengo este maravilloso verde? Tengo un poco de caviar. Ahora, marearlo un poco en plan... ...que no os tape el B para cuando se ponga a cantar... ...no nos deje tirados. ¡Hijo de puta! No, a ver, no es un lado. ¡Cuéntame! ¡No, no! ¡Ay, no he contado! ¡Eh, hijo de puta! ¡Vacilar a tus putas! ¡Sí, pues ven atrás! ¡Sí, me gusta! ¡Venga! Aquí, más o menos. Bien, la otra me va a tirar a otro sitio, así que... ¡Eh! ¡Ah! Bueno, vamos a la acción. ¡Uy! ¡Salta! ¡Salta por otro! ¡Mola! ¡Uy, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Se fijara más en la sombra porque se hace un círculo donde me parece! Me voy a esperar al siguiente que cante... ¡Oh, oh! Comen. A ver, se mola... Me volvió a cantar... Sí. Esa parte la vamos a sellar Me encanta este jefe Tengo que ir para allí, ¿no? No, venga, corre Es que es muy bueno Ya se que es mierda, pero es mierda gracioso Si te metes tu cara, has puesto en mi culo Dicen tu culo, dicen si, mi culo Corre, ooooh Ya se, mira Y... ¿Que te limita que se van a cantar ya? A chuparla Muere 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 Venga Venga Ahora te llevo por aquí Vamos por aquí Uy, uy, uy No me lo esperaba No, ahora queda un poquillo para ponerse a cantar Para mi que va a hacer dos o tres tiros más Y ya... Se pondrá a cantar Tiene que dar la pinta No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Eso es lo que me ha costado. ¿Me sigue tirando? Joder, mira, ¿verdad? Nada, vamos. Dos. Oh. Puto asco. Mira. Aquí. Ah. De hecho, sí. Va buscando en mierda a perseguidor. Vamos, vamos, vamos. Genial. ¿Dónde? A la gato. ¿A que no va a sonar el móvil? Sí. ¿A que no va a sonar el móvil? Sí. ¿A que no va a sonar el móvil? Sí. Se ha cargado. Vale, ahora tenemos que ir corriendo. Ah, no, no. No. Me he tenido que repararme en ese momento, de verdad. Espero que siga contando desde el punto que es lo que está, ¿no? Bueno. Vale, hace a la vida. Hay que ir con sumo cuidado. Sí, está todo ya chocado. No. No. Conca. Venga, venga. Venga, venga. No, es que no me tire. Perfecto. No me había visto eso. Vamos, conca. ¡Tínelo! Venga, he llegado. Venga, no me digas. Ven, la gato. Os tengo al menos. Venga, es la gato. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿No me hagas discapacidad? Venga, vale. Vale. ¡Para, vale! Estuve maldita ardilla. El cuero des Margit de tu mundo como tu, destrói a mi hermosa presencia. Ah, vamos a ir, a ver... Aуш, no es! Haha, eso es lo que llamo un movimiento balón. una ardilla, podéis hacerme esto. Si no se esperaba que una ardilla fuese a matarlo. Como me quedan cero vidas, voy a ir con mucho cuidado en plan, voy a saltar de aquí hasta ahí, porque, o sea... Espérate. Vamos a ir hasta ahí. Bien. Allí. Una cosa que como es mierda, no, no hace daño caer. No, no hace daño. Oh, no, no, no. Es que lo flipas. Cojo. A ver. Venga, venga, vamos, conca. Bien. ¿Dónde te llevamos? Veintipuco minutos. Joder, vamos. La última vez que me levanta. Conca, no tengo nada de... ¿Quién eres? Veintipuco. Lo que sea que vendas, no estoy interesada. Bueno... ¿Está sentada, o qué? Ya está, a folla. Digo, a postar. A ver. Uuuh, que puto asco. Ok. A ver, estoy aquí alrededor de si hay algo, pero no, para ir. A ver, una vida. Vida. Ya podemos jugárnoslo un poco más. Sí, bueno, para abajo, pero no. Vale, está eso. Eh... Ya sabéis que los niveles de water para mí son... ...la muerte. ¿Por qué no, ojo? No, 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 no. Joder. Lo tenemos muy crudo. A ver... Si. La vida seguirá por aquí. A ver... Si. Bueno, parece que entonces tenemos intentos, eh, infinitos. Vamos a ir con cuidado, eh, tío, eh. Vamos a recuperar oxígeno, bien. Aquí, bien. Vamos a recuperar oxígeno. Eh. Eh. Eh, si. Si tienes una cuchilla así. Y la tocas así, no te cortas. No, no hay filo. Eso es lo que pasamos. Mierda. Bueno, no. Menos mal de que me puedo guiar. Es que se me acaba de ir la otra pantalla. Es que se me ha ido la principal. Porque... Me voy a decir así, mi madre limpio el cuarto. Y me habrá dejado algún cable medio suelto y no tengo pantalla. Un segundo. Sí. Bueno, ya se enciende. Por mientras puedo jugar con este. Joder. No. Qué poco me mola cuando me tocan algún cable. Ahora tendré que... Tendré que mirar un poco el ser. Como... Como está. Ahí vamos. Vale. Bien. 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 Venga. Llega. Llega por tu puta vida. Vale. Ya les vamos a subir. Si chicos. Es mierda. lo que estábamos haciendo. Es una alegría, no os preocupéis. Mucha mierda. Bien, a ver. Bueno, ok. Vamos a girar por la... Así no tenemos el suelo y no hay posibilidad de que nos maten. Que... No quiero perder la vida que tenemos. Eh, hostia. A ver, por aquí... Agua, venga. ¡Que lo estoy cagando! Tienes que pagar... el paso. ¿Tienes que pagar? Aquí tienes. Mil dólares. Gracias. ¿Puedo pasar ahora? ¿Puedo pasar ahora? No he terminado. He estado buscando... una ardilla. Y pienso... la expresión dada a mí. Que tú... eres una ardilla. Yo no soy una ardilla. Tú sí lo eres. Bueno, tú lo eres. Simpastically. Oh, de verdad. Me voy a decir esa descripción. Me voy a decir esa descripción. Bueno... Bajo. Pero rojo. Un big, butchita. Y una... Y una... Y una... Y una... Y una... 裡. Seguince... Te diré que no soy una ardilla. No soy una ardilla. ¡Suéltame! ¿Entonces quién eres? ¿Puedan llegar a ser un elefante? Las aterras no tienen cortantes suns. ¡Es grugios! ¡¿Qué?! ¡Sí, lo que lo sabes! Trabajas y achuchadores son grandes y tienen una gran trompa Son muy grandes Tienen las orejas muy grandes Te ha dicho que las ardillas son como un elefante y los elefantes son como una ardilla Eso ha sido una buena idea Eso, está bien, está bien Eso no es una ardilla, es un elefante Un elefante Un elefante Eres un estupido gilipo Es que es Stuart, no sé lo que es, pero sé que es un insulto Oh, sí, vamos a ver Y ahora, ya está Mola porque Por muy aburriceso que sea, ya no se prueba a qué estar con él Bien A ver Un poco de área Pues esto parece un nuevo mapa por explorar Así que vamos a dejarlo aquí Ya que no quiero perder tiempo Y así lo podemos hacer en el siguiente y va a ser mejor Y como ya sabéis, si os ha gustado, podéis dejar un like Si os ha gustado, os ayudáis Pasárselo Y si es la primera vez que habéis subido mis vídeos, suscríbete Subo vídeos cada dos o tres días, también depende de cómo estoy ocupado Así que, muchas gracias por ver el vídeo Y hasta ahora Adiós